Vamos de inmediato nuevamente a la Asamblea Nacional, Palacio Federal Legislativo, reunión de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Adelante, Gisette. Así es, Barry, establecemos contacto nuevamente desde el Palacio Federal Legislativo y es que siguen saliendo los integrantes de las diversas comisiones permanentes luego de un día de trabajo en donde se ha continuado el trabajo de la nueva Asamblea Nacional. En este momento escucharemos al diputado Jesús Farías, quien preside la Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Finanzas, quien informará al pueblo venezolano los resultados de la reunión del día de hoy. Bueno, la reunión de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas ha realizado un primer balance del discurso del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional y ante el país, ha resaltado de ese discurso el enorme, gigantesco esfuerzo que realizó el pueblo venezolano para resistir la remetida del imperialismo en cada una de sus dimensiones, en lo militar, en lo político, en lo cultural, en lo mediático, en lo diplomático y por supuesto también en lo económico. También suscribimos cada uno de los argumentos y elementos que trajo el presidente Nicolás Maduro en términos de lo que ha representado la victoria, las enormes victorias de la revolución bolivariana, sobre todo en estos dos últimos años, donde la patria ha recibido la mayor agresión en 200 años de historia republicana. Y en tercer lugar está el tema de las tareas que se corresponden a la naturaleza de esta Comisión de Economía y Finanzas, a partir del diagnóstico y a partir de la ofensiva política que desarrolla la revolución bolivariana en este nuevo año 2021. A partir de las victorias y la última de ellas, la victoria para establecer e instalar esta nueva Asamblea Nacional. En ese sentido, dentro de las tareas más importantes para toda la nación en este año 2021, la defensa del exequivo, en primer lugar. En segundo lugar, el desarrollo del diálogo nacional como eje central para estabilizar definitivamente nuestro París. Para derrotar ya definitivamente la injerencia yanqui, tenemos la tarea impostergable de recuperar la producción nacional, estabilizar las variables macroeconómicas y todo eso en función del bienestar del pueblo venezolano. Hemos sufrido la agresión económica más inclemente que se pueda imaginar el ser humano. Nos han afectado cada uno de los ámbitos y de las dimensiones de nuestra economía. La producción petrolera, la exportación de bienes y servicios, la importación de alimentos, de medicamentos, todo el sistema financiero absolutamente cercado para nuestro país, una persecución inclemente a cada una de las acciones que realiza el gobierno revolucionario para desarrollar el país y para generar justicia y bienestar social. Y en ese ámbito, nosotros como gobierno revolucionario, que encarna los grandes intereses de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador venezolano, estamos obligados, aún con el bloqueo criminal, dar respuesta a las necesidades de recuperar el salario, fortalecer las políticas sociales, repotenciar los servicios públicos. Hay una agenda legislativa que estamos construyendo a partir de un debate que estamos dándonos solo en el marco de nuestra Comisión de Economía y Finanzas, sino con todo el país, como lo ordenó el presidente Nicolás Maduro, ir al encuentro de todos los actores de la nación, empezando por la clase trabajadora, por los campesinos, por los técnicos, por los profesionales, por el sector empresarial nacional y extranjero, ir a todos los sectores y en ese debate colectivo construir una fórmula que nos permita a nosotros superar estos dificilísimos momentos que estamos viviendo y no lo podemos olvidar. La causa fundamental de cada uno de los problemas que atraviesa la patria están en la política de agresión del imperialismo yanqui en contra de nuestro pueblo. En ese sentido, dentro de lo que hemos destacado, en esta parte inicial incipiente de este debate y de esta agenda de encuentro con la nación que desarrolla la Asamblea Nacional y en particular en este caso la Comisión de Economía y Finanzas están puntos de la agenda electoral relacionadas con los nuevos emprendimientos, fortalecer, propiciar, estimular nuevos emprendimientos que le den vida a la iniciativa productiva de nuestra nación, millones y millones de venezolanos buscando la fórmula para producir. Ahí tiene que estar el gobierno revolucionario y las fuerzas de la revolución acompañándolos para que esos emprendimientos sean exitosos. Igualmente la economía digital fórmula fundamental para enfrentar la dolarización, para enfrentar la especulación que golpean a nuestra economía y por supuesto también para evadir la inclemencia del bloqueo financiero que han aplicado en contra de nuestro país. Y además de eso, conjunto de instrumentos legales que nos permitan a nosotros promover la inversión nacional y especialmente la extranjera dirigida a sectores estratégicos de nuestro país donde el Estado va a prevalecer como lente rector en el desarrollo de las políticas. Aquí no se trata de privatizar y entregar la soberanía del país, se trata de potenciar el desarrollo económico con la incorporación de nuevos actores privados, nacionales, extranjeros, donde el Estado prevalecerá como el factor fundamental. Hay otros aspectos que son de gran importancia y que tienen que tener, tienen que encontrar una figura legal, la promoción de las exportaciones, la figura de las zonas económicas especiales en las fronteras y en centros industriales para atraer inversión. Esto es una agenda bastante exigente y ambiciosa en el marco de una situación muy difícil que estamos seguros que vamos a superar. Este nuevo momento se corresponde con el nacimiento de una nueva Asamblea Nacional que tiene tres tareas fundamentales, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y nosotros lo asumimos en términos concretos en función del enfoque que se le da en esta Asamblea Nacional a esta comisión. Legislar, bueno, legislar en función de la inversión, de los salarios, de la economía social, del bienestar de la gente, de los servicios públicos, potenciar la finanza del Estado, generar nuevos ingresos en divisas y también ingresos fiscales para el país, potenciar la economía nacional. Requiere de un instrumento legal pero también requiere de condiciones políticas y aquí vamos nosotros al despliegue, organizar a los trabajadores, derrotar la demagogia y la mentira que trata de torcer la realidad y desviar la atención de nuestros compatriotas en relación en relación a las causas fundamentales que aquejan a nuestros trabajadores en términos de salario. Toda una falacia, hemos dado una discusión muy interesante y vamos a un gran debate nacional donde los trabajadores venezolanos van a seguir demostrando y exhibiendo elevadísimos grados de conciencia y de organización. no se van a dejar manipular con demagogia, con tergiversaciones de la realidad que tratan de atribuir la responsabilidad de la crisis y de los bajos salarios, del desplome de los salarios al gobierno del presidente Nicolás Maduro cuando todo está a la vista. Suficientes argumentos y suficientes testimonios que indican que el bloqueo, la persecución, la incautación de todos nuestros recursos, de todas nuestras reservas, de nuestro petróleo, de nuestras principales industrias han sido la constante de la contracción brutal del ingreso nacional y eso es lo que ha redundado en el desplome de los salarios. Pues bien, nosotros ahora desde la Asamblea Nacional esta nueva Asamblea Nacional asumimos el compromiso de unirnos al esfuerzo que realiza el gobierno del presidente Nicolás Maduro para la defensa de los salarios para repotenciar los servicios públicos y para fortalecer nuestra economía. Es una agenda legislativa para el desarrollo de la patria, para la independencia, para la democracia y para el bienestar del pueblo venezolano. Eso es lo que podemos nosotros reportar hasta el momento de esta discusión y ratificar nuestro compromiso con los trabajadores venezolanos, con las trabajadoras venezolanas y con el interés de garantizar la soberanía de la patria. Bien, escuchábamos declaraciones del diputado Jesús Faría que preside esta comisión de desarrollo económico y finanzas que acaba de culminar su reunión del día de hoy. Intensa agenda que se vive desde el Palacio Federal Legislativo, 14 comisiones permanentes están en pleno funcionamiento, en este en específico está conformada por casi 20 diputados y diputadas en los que se encuentran, el diputado Nicolás Maduro Guerra, Raulio Álvarez, Dante Rivas, también Nancy Pérez y el diputado Orlando Camacho quien ejerce la vicepresidencia de esta comisión permanente que tiene un propósito fundamental que es propiciar desde el Parlamento venezolano experiencias, estrategias que promuevan la recuperación económica, la revalorización del salario de los venezolanos y venezolanas y por supuesto crear estrategias para sobreponernos al bloqueo económico, a la persecución que desde la Casa Blanca ejerce en contra la patria bolivariana. Esta es la información que nosotros tomamos hasta ahora desde la nueva Asamblea Nacional cuando se genere una nueva información desde estos espacios Barri volveremos a establecer contactos desde esta Asamblea Nacional. Adelante.